para los restaurantes miren amigas hoy vinimos de nuevo al Yungunsa el el templo hermoso de de acá del mar con mi amiga Susi así que como siempre les voy a grabar igual un poco para que ahí hay una casa de pipin pap mira que vinieron famosos a comer ahí ah y vinieron hicieron un drama también Maipelope lo grabaron ahí Maipelope en Yungun Yungun Hicieron ese drama en ese lugar el templo es para acá acá venden panqueques coreanos creo que para allá vamos a ver quiero grabar de minutos para hacer short estos son demasiado aceite ay que buena que están estas motos son buenísimas si es para allá vamos a entrar al templo Yungunsa juguitos de naranja naturales ah estos son de estos son de yeju mandarinas de yeju y esto es jugo de arroz coreano tradicional acá te hacen el jugo de sandías pequeñas de yacul la mujer de acá no le gusta que grabe la otra vez pase por acá yacul con jengibre estos buditas están lindos son para el auto me parece qué lindos que son estos buditas acá hay diferentes tipos de té estos son los top ah estos son dulces dulces coreanos tradicionales estos dos por tres mil estos son dulces tradicionales coreanos no sé son bien duros son bien duros si tres y goyot y gotaron yot algunas pulseras tienen precio porque tienen este nylon quince doce esta está muy bonita pero treinta y cinco estos están hermosos una cafetería ¿eh? que son cortas mmm que son pinceras no son para rezar no no son no son para adorno adorno para son adornos para muebles para suerte y acá empiezan las figuras del 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 zodíaco y acá empiezan las figuras del zodíaco estos son de tal mandarina de jeshu y ahora entramos al templo y vamos a ver las figuras las figuras las figuras acá empiezan las figuras tradicionales y acá está la entrada y el mapa y las figuras tradicionales del templo del zodíaco estas son las figuras estas son las figuras tradicionales de este es el la rata chizo la vaca creo que yo soy esta este es un el tigre toki es el conejo yonti es el dragón pemti es la serpiente malti el caballo yanti la cabra tarti es la gallina el mono el perro el cerdo y esta es un muñeco de jeshu una gran figura de buda en piedra y otro muñeco de jeshu bueno ahora tenemos esta gran pagoda también así que hay mucha gente hoy mucha gente ahí está la entrada del templo y ahora vamos a entrar al templo ahí está la escultura de la madre y ahí está la entrada del templo así que ahora vamos a entrar al templo ahí venden bebidas vamos a comprar unas bebidas para que después ya hacia allá afuera en las máquinas es más barato tiene razón porque los puestos porque los puestos de bebidas son muy caritos cada juguito o cualquier agüita te sale 3-4 dólares y acá creo que un dólar y algo más nos salen las máquinas de jugos y de aguas así que vamos a comprar acá los bajo bien vamos a entrar al templo agarrate las manijas por acá se baja por allá se sube a este Buda hay que tocarle la panza para la suerte tenés que tocarle la panza para la suerte despacito no sé pero tocarle la panza muy bien Susi le tocó la panza yo también le voy a tocar la panza el Budita dame suerte Budita vamos a entrar miren que bonito acá me encanta hay que seguir bajando y después pues hay que subir agarrate bien Susi vamos a seguir bajando bien abarate abarate ah Vamos, vamos a estar sacando el coche para arriba. Para subir, sacamos para arriba. Es que se voy para el mismo lugar. Miren, acá se ve ya. Vamos bajando y después venimos por ahí. O vamos por acá primero. Mira acá tenemos un Buda. No te pierdas. Miren este Buda. Y ahí está el mar. Este es eso. Bueno, ahí está el mar. Miren qué hermoso. Miren, allá está Susy abajo. Susy. Susy. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!